Estamos en la Ruiz Cortines, vamos a llegar a aquí en lo que es el Parque Ibero, es un lugar por más tradicional en nuestra ciudad, ya con muchos cambios, verdad, pero la gente se sigue dando cita en este lugar para divertir a los muchachos, a los noyos, a las parejas. Aquí está la unidad deportiva, ya muy cambiada nuestra ciudad, ¿cierto? Vamos por la Chimalhuapán, ¿cómo se llama hasta acá? Hay algo así, allá se ven, un momento a los niños héroes. Fiesta Mexicana, algo bien. Miren, el nuevo trenecito, nada que ver con el de los hermanos Osasca, es el nuevo trenecito de aquí del Parque Ibero, que le están dando mantenimiento. Aquí vamos a la escuela secundaria, un barrio muy antiguo ya de nuestra ciudad, la escuela secundaria número 2. Está por la Justo Sierra. Los tacos Marvick, ya también muy antiguos en nuestra ciudad. Y aquí, miren nada más, qué chulada. Y aquí, miren nada más. El Teatro Adolfo López. Mateos, dos de la ciudad, perdón. Leti 32, Centro Interior también. Acá está la Expo Mex, que ya no tarda, ya falta menos de un mes para que se eche a andar otra vez nuestra Feria Exposición Fronteriza. Ahorita pues está sola, pero ya no tarda, en un mes esto va a estar, en la tarde, en la noche va a estar a reventar con todos los juegos pirotécnicos y los juegos mecánicos y todo lo que nos lleva a nuestra Feria Exposición Fronteriza. Acá estamos, acá en el, hace los jaripeos, que no manás. Esto es nuestra ciudad, Nuevo Laredo. Nuestro pedacito de tierra. Espero que les guste el video, ahí se lo comparten y lo dan like a nuestra página de Nuevo Laredo. Mis amores, para que mucha gente que, paisanos y ciudadanos, este, paisanos nuestros, vuelvan a recordar junto con nosotros los años mozos de nuestra ciudad. Nuevo Laredo para el mundo, Nuevo Laredo de mis amores.